¡PARFO! ¡Ois! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de muchísimo tiempo, por fin vuelve a ir a por el canal y diréis qué es lo que le ha pasado a este buen canario. Canario, ¿qué te ha pasado? Hola, buenas tardes. Pues que tenía lo que viene siendo el cable de terreno de internet pues un poquito roto, pero ya lo he conseguido. Por lo tanto, ya estoy aquí con ustedes, cerdos. Besos y abrazos para todos. Bueno, chavales, después de las grandes preguntas de todo el mundo de póker, siempre abres cajas en SkinClack con un montón de pasta y claro, luego llegamos los suscriptores con un poco menos e intentamos hacer lo mismo y estampamos. El día de hoy, a petición popular, he metido solamente 200 dólares. ¿Es posible que nos vayamos con nada, Ira? No creo, ¿no? Vamos a volverlo a decir. ¿Es posible, Ira, que nos vayamos sin nada? Ah, pues es posible. Vamos a volverlo a intentar. Ira, es muy posible que el día de hoy nos vayamos con cero. Pero como eres el puto amo, vas a conseguirlo todo, ¿me oyes? Ahí está, esa es la buena, tío. Vamos, vamos. Bueno, chavales, lo dicho. Como siempre, en cada uno de los vídeos de SkinClack recordaros que en la descripción de todos los vídeos tanto de intros, que es distinto el link, y podéis aprovechar también el 15% de bonos como el de los vídeos como Twitch, descripción, todo, tenéis todo por ahí, es de loco, es de loco. Le damos al más, tenéis opciones, G2A o Visa. Le dais a recargar y ya os lleva a las distintas opciones. ¿Qué quieres con tarjeta? Visa o Mastercard. ¿Qué quieres con millones de fórmulas? Le das a G2A Pay, recargar. Y 15% de bonos. Y además, de esto, Tito Pogue a todos los depositantes que van desde cualquiera de mis links, entráis en un sorteo mensual que teme un Battlefield Night Marvel Fate. Es este. Buah. Menudo doble tiempo, tú. Flipa. Hola, Ira. Ah, bueno, guacho. Ya, se le cayó la conexión, ¿no? Al que lo había solucionado. Chavales, problemas en la misión. Hemos perdido a Ira. Se supone que había solucionado el problema del cable, pero nos está engañando a todos. Le sigue yendo como el culo. Chavales, han metido varias cajas nuevas en lo de la serie limitada. ¿Sabéis que de vez en cuando van metiendo cajas que son por tiempo limitado? Algunas ya quedan. Solamente 5 días. Cuando veáis este vídeo, de hecho, quedarán 3 en algunas de ellas, pero han metido 2 de Source. Source 1 y Source 2. Source 1 es el motor gráfico antiguo, así que veremos a ver qué tele pone el 2. Y tenemos también la Mux Rocket, que es como el misil de Mux, supongo. Desde luego, los anfibios no los vamos a conseguir. Esto amarillo lo ponen en plan bueno, te puede caer. Yo conozco una persona que le ha caído un amarillo en una caja pocho. Solo una de todo el mundo que hay conchichada. Bueno, 4 pavos. Vamos a ver si salen profit. Siempre que meten una serie limitada, yo recomiendo bastante el abrir cajas. Pero como os digo, hoy vamos a hacer la gran prueba si de verdad se tienen más posibilidades con meter más dinero o se tienen menos. Lo veremos al final del vídeo. Yo creo que es igual. ¡Hola, Israel! Pero yo no entiendo nada. Luego, no sé. Esa priva no caerá. 10 pavos. La persona de Source 2. ¡Oye! ¡Ojo! ¡France y Misty! ¡Vamos! ¡Source 2 caja! Confirmamos que está bastante poderosa. La tercera va la vencida. Ahora estoy bueno, suelda. Un arma de 2 euros. ¿Te va a tocar ahora mismo en Marvel Fate? Sí, te lo doy. Nada. Te lo doy. Si me cae. El navaja Marvel Fate, te lo doy. Te imaginas. Me habrías jodido el vídeo completamente. ¡Oh! ¡Ojo! 19,05. Si lo vendes, 1,90. Te va a tocar un M4. Dios te oiga. Pero si no hay M4s. Otro Aceris, por favor. ¿Está otro a 17? ¡Ah! Bueno, Source 2 de momento tiene buena pinta. El día que metieron la caja de cuchillos de 159 pavos, yo me hinché. Hice el vídeo el mismo día. Y es verdad, tío. Cuando meten una caja nueva, suele estar bastante chetada los primeros días. Así que, ni de coña. ¡Hala! ¡Hala! Dos pavos. ¿Y cuánto ha costado la caja? Dos pavos. 8,23. 0,52. 1,28. Vale, tranquilo. ¡Uy, qué zampada, nene! ¿Te parece si abrimos el día de hoy unas contas de por rareza? Pues sí. A mí me gusta mirar. Abre una Covert. Una Covert de 7 pavos. Venga. El día de hoy le vamos a dar la oportunidad a cajas pequeñas, tío. Siempre nos vamos luego a la Diamond, a los guantes, a las vainas. No, ni de coña. Teniendo la de alquera que en el lado está más obvio que Perejil. ¿Tú conocías a Perejil? ¿Hemos dicho lo mismo? Hemos dicho lo mismo. No te creo. ¡La Neorevolution! ¡Vamos! ¡19, 32! En minimal wear, eh. Encima no resulta con esto. Oh, está bien, tío. Una cosa, ¿no? Después de tantos días abriendo cajas y palmando en casi todas, está de puta madre que de vez en cuando hagas un opening pequeño y te devuelva grandes victorias, ¿no? Bueno, bueno. Vamos. Bueno, estás campada. Vale, no pasa nada. Otra. Discovery. Están guays estas cajas, tío. O sea, lo complicado es sacar algo de 100 pagos aquí. Pero bueno, te he suelto una kill confirmate. No, escúchame. ¿Qué está pasando hoy? O sea, explícame qué está pasando hoy. 23 clonchos. También te digo una cosa. Todo lo que estamos ganando se puede ir a la mierda en el opening del cuchillo. ¿Lo sabes, no? Puede ser. ¿Te parece si lo hacemos ya? ¿El qué? En el opening del cuchillo. Ah, vale, vale, sí. Knife. Venga, vamos. Vamos a ello. Chavales, todo lo ganas. Hasta ahora, Israel, se puede ir a la mierda en 10 segundos. Literalmente hablando. Vamos, vamos. Más de 80, por favor. Un carajo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, bo! Bueno el Butterfleet. Bueno el Butterfleet. Bueno el Butterfleet. Un 50 mínimo, ¿eh? Uf. Me quedan 33. Hostia, qué hostia. Pero yo creo que vamos ganando todavía. 209. La mayor bucada abriendo cajas que tenía. ¿Qué abrimos? Eh, se puede abrir un poco de todo, ¿no? Sí. Vale, pues abrimos una Classify. Venga. Una de tres pavos. A ver, ¿qué tal? Classified. Se dice, a ver, dilo tú. En plan Oxford. Classified. Wow. ¿Y el caja? ¿Te lo vas a poner por el foro? Eh, Classified Cache. O Case Classified. Bueno, aquí pone Cache. Classified Caja. Classified Caja. A lo que... Tres pavos que tenemos en esta. De todo. Desde M4's Control de Panel, como la Cinquedea que cuesta en Pastizal, como la Poseidón, para que nos llevemos esta mierda. Y empera el jabón. ¡Ojo! Ponme la máscara, ¿eh? Bueno. Otra, otra pedo. Es posiblemente el mejor día abriendo cajas que he tenido. Esta es hasta el pago. Esta es 0,21 céntimos por ahí. 2,12. ¿Se viene la segunda Profit Gordon? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh! Esta cuesta muchísimo dinero. 5, 5. 13. ¡Bien! El mínimo al güelar. ¿Y qué estás buscando? ¡Chavales! ¿Qué está pasando el día de hoy con las cajitas baratas? Mirad que me lo habéis dicho. Yo siempre os lo digo. Siempre, cabro. Cajas gordas acabo palmando lo que gano en las pequeñas. Vale, probamos la de 2 pavos. A ver si nos suelta una de 20. Ojo, ¿te imaginas? Es que aquí te suele dar un AK de estas 3. Con Star Trek y en buen estado. Y te cuesta 20 pavos. Lo hace muy de vez en cuando. Pero bueno, si te cae el premio gordo... No. Ay, ladrales. Un euro 30. La boba. Poco la boba. Hombre, a ver, puede ganar, ¿eh? La otra vez ganamos. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡15! ¡Vamos! 15, 15, 15. ¡Ojo, la tiene ya! ¡Vamos! La tengo, la tengo. Esa solo está en recién fabricado y casi nuevo. ¿La tienes dura? La tengo prepotentísima. Vamos, que no se me vea la cabeza ahora mismo. ¡Hala! 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 Pero quedan 4 euros. Es la primera vez que me quedo a cero. La primera vez en mi vida que me quedo literalmente a cero. Pues, por favor, que toque algo bueno. Esta contra os ha costado. ¿7 pavos? ¿4? Claro, si tenías 4 y te has quedado a otro. Madre mía. Bueno, te puedo decir, Israel, que hemos ganado 90 pavos abriendo cajas, ¿eh? Más lo que vamos a ganar ahora, ¿eh, Triton? Pues mira, te voy a enseñar lo que vamos a hacer del tirón. Tú sabes por qué, ¿no? Porque en breve se va a generar un vídeo muy agradable. ¿Ajá? Donde vamos a hacer algún tipo de contratito. Y si me puedo sacar un par de grafitos gratis, pues mira, eso que nos llevamos. Así que vamos a intentarlo. Primero un great. Va feo, ¿eh? Creo que no está la ley de este, eh. Va muy feo, va. ¡Patina, patina, patina, patina! ¡Patina, patina, patina! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate que se viene el mejor vídeo de la historia. ¿Intento sacar otra grafit? ¿O será ya abusar? No, no, no. Inténtelo. Venga. Pero a la izquierda. ¿Por qué cambiamos? No, no, no. O sea, como estaba, ¿eh? Así me refiero. No, no, no. ¿Así? Sí, sí, sí. Hostia. Te hacía, obviamente, acaba de tocar. Un 62, ¿cómo lo ves? No va a caer aquí. Lo veo un... No, no, sería feo. Acaba de tocar. Mira, como caiga. De aquí a aquí, dejo el vídeo. Ahora mismo, Reyno. Desde la flecha. No, bueno. No te va a tocar. Mira qué bien va. Mira cómo entra, por favor. ¡Hala, qué estampada! De verdad, no se acaba de hacer la del 60 y pico por ciento, tío. ¿Tú le vas a dejar el vídeo? No, tranquilo, tranquilo. Se recupera. ¿Tú crees que un...? Una poquito, una poquito a la izquierda. ¿Un poquito? Así me encanta. ¿Un poquito es esto? Vale, así. Jóratela. 79%. Vamos, Israel. O sea, 25%. 79 dólares. Nos jugamos 20. Se pasa. Va muy bien. No, no. ¡Frena, frena! ¡Vamos! Grande, Israel. Grande. Estante cuando vas a la delita. Sí, señor. Vale, yo me la juego a una a la derecha ahora. Vale. Pequeñita también. Pequeñita. Así. Ya, esto ya igual. ¡No va mal, eh! Muy buena, buena. ¡Frena! ¡Vamos! Tres AVPs. Grafito, irra. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Bueno, que te vayas al baño, por lo menos, porque flipas. De momento yo hago esto. Los tres fuera. Vendemos esto y voy a abrir dos de 31 dólares. Me la juego con las gordas. Ya verás tú cómo nos vamos, pozo. Cuando uno sabe del sistema, ¿me entiendes? Un dolor de tripa a Israel, de locos. Hombre, que también te digo que aquí nos puede soltar una grafito, ¿eh? Míralos. ¡Ojo, Loren! No llega. No llega. Vale. Westernland, Star Trek. ¡Ay! ¡Ojo, Vulcán! ¡Vamos! Buen estado, por favor. He dicho buen estado. No va a tener escarret, cabrón. ¿Cómo están subiendo de precio? Las AVPs, grafitos. ¿Cuánto nos han costado cada una? 77 dólares. ¿Cuánto cuesta en el mercado de Steam? 81. 81 pavos, la más barata ahora mismo. Lo que quiere decir que son unos 90 dólares. ¡Oh! Tenemos una. ¿40 por ciento? A la izquierda. Vamos. Confío. Vamos, equipo. Sacar la cuarta. O sea, ahora mismo vamos ganando pasta. Sacar esta sería de locos. No va a llegar, ¿no? No va a llegar. Vale. Bueno, estaba claro que en un momento u otro teníamos que irnos al pozo. Vale. Pues vamos a repetir lo mismo. Pero esta vez con un poquito menos. Le doy. No sé ni qué porcentaje. 30. 40. 40 con 30. ¿Y saben qué? No va mal. No, no va a hacer. Frena, 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 frena. ¡Oh! Bueno, eso de que va perfecta. Lo que ha patinado no está ni escrito. ¿Le da otra vez? Israel, le da otra vez. Estamos en all-in. 53 por ciento, por favor. Dios te oiga. Dios te oiga. Oye, oye. Dios oiga. A ver si patina como antes. Patina, 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 por favor. ¡Wow! Oh, pues a ver. Dentro de lo malo hemos sacado profit al final. Bueno, si viene al 5. Esto es un buen porcentaje. ¿Será que ha sido un 7 o un 8? A la derecha. 6.91. ¡Chavales! Por aquí el vídeo del día de hoy. Como ya habéis visto, es verdad que podéis tener más suerte o menos. No va a llegar tampoco. Me cago en su prima, tío. Me quería ir con 4. Eh, nos falta una por llegar, eh. También te lo digo. Pues ya... Ya llegó el momento. A ver. Hemos hecho profit de plataforma. Sí. 3 OVPs grafitos en Steam son 240 euros. Que son unos 270 dólares. Y hemos empezado con 200. Se nos salió al final. O sea, los últimos U3 hemos palmado 3-4 seguidos. Lo que quiere decir que podríamos haber sacado otra. Ya era excesivo, pero bueno. Bueno, pues como siempre digo, jugar con responsabilidad, chavales. Desde luego podéis tener un día de suerte, un día de mala suerte. Abrir cajas, que la página esté bien, que han metido nuevas cajas. Que tengáis suerte, que os caiga profit. Y luego iros a los upgrade y palmar todo. ¿Verdad que sí? Así que desde mi punto de vista de opinión personal, abrid lo que queráis. Tenéis el 15% de bonos desde los links de ahí abajo. Y entráis en el sorteo del cuchillo mariposa, marroteo y rocción fabricado. Y no menos importante, lo dicho. Nunca vais a perder todo vuestro dinero por abrir cajas. Esto lo voy a decir siempre. Pero cuidadinero es un upgrade. Que el día que se cruza esto, palman muchos seguidos y suelo. ¡Vamos, Israel! ¡Nos vemos, bro! Nada, hermanito. Mil besotes y arregla ese cable. Adiós.